Como se demostró también en la marcha de los 30 años, hoy estamos en la calle con los vecinos, con la gente de un barrio, disfrutando una noche entre compañeros, una noche la verdad que preciosa, disfrutando de la democracia y del país en el que tenemos. Es muy lindo, después de un año de muchísimo laburo, compartir este espacio con los vecinos del barrio y poder hablar con ellos en un ámbito más relajado. Pero la verdad que estoy muy contento de esta actividad y espero que se siga profundizando cada vez más y cada vez más vecinos vean lo que somos y por qué hacemos todo esto. Soy Pito, de Villa Mitre, de Comuna 11. Estamos sacando una peña con los vecinos, con los compañeros que organizamos. Esta peña para mí es una muestra del momento histórico que estamos viviendo, en el que los vecinos vienen a participar, ya sea tocando, ya sea trayendo los instrumentos, trayendo los equipos, que estamos aportando con lo que pueden. Otra vez también pasando un buen momento con nosotros, con los militantes, que estamos en el barrio todos los días, en diferentes circunstancias. La idea es invitar a los vecinos a apropiarse del espacio y el espacio también es el espacio público. Nos da la esperanza esta cada vez mayor participación de los vecinos del barrio, que se acercan a preguntarnos y nos toman como referentes de preguntas de lo que está pasando, inclusive, y se da el debate político en muchas circunstancias, en otras todavía no, pero el acercamiento, es un vecino que venga y te diga, mirá han hablado tan mal de la cámpora, que quiero ver qué paz, quiénes son los de la cámpora, quiero venir a escucharlos personalmente, que te diga eso y que rompa con el cerco del mensaje mediático de las corporaciones, es un logro importantísimo. Creemos que es importante que encuentres estos lugares donde se comparten cosas, como puede ser la música, que no deja de ser una cuestión como todas que está atravesada por la política y bueno, crear un poco desde este lugar y compartirlo con todos los que saben que estamos acá y los que se acercan por distintas cuestiones. Este es un momento donde aglutina a toda la gente y donde se pueden dar debates de cualquier cosa, pero nos une y nos hermana, digamos, como sociedad. Están celebrando algo que costó mucho conseguir y la vida de muchos compañeros también, como estos 30 años de democracia. Así que nada, la verdad que es una fiesta popular.